A ver, señor buenos días, ¿lo molesto? Señor buenos días, hace mucho tiempo que llegó? No, a las 3 menos 10. 3 menos 10 de la mañana. Hay gente que está, aquella gente que está de las 7 de la mañana a la tarde del día lunes, están agentes. ¿Y usted qué viene? Por el préstamo. ¿Por el préstamo de cuánto? No sé, no me han dicho todavía, 10 mil pesos por ahí. ¿Y usted está esperando? Sí, sí, son 30 números, no va a quedar. 30 números nada más. Bueno, mucha suerte. Gracias. Señora, buenos días. ¿Desde qué hora está esperando? Desde las 12 de la noche. ¿Desde las 12 de la noche? Sí. ¿Y por un crédito? Sí. Pero, bueno, acá me van a informar cuánto puedo acceder, digamos, al préstamo. ¿Pasó la noche aquí? Sí, toda la noche, para conseguir, digamos, números, porque son 30 números nada más los que reparten, así que, y bueno, estamos esperando todavía. Bueno, gracias. Hola, buen día, no quiere hablar, vamos, no vamos a obligar a nada. Buenos días, señor. ¿De qué hora que está acá? Sí, ¿para qué me debe esto? ¿Desde qué hora? Desde las 3 de la mañana. Desde las 3 de la mañana. ¿Para qué? Para, solo existe un préstamo. Ajá. ¿Ha sido dura la espera? Sí, ahora, en este tiempo, en todos lados, esperas. Hay que tener paciencia. Vino muy, 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 muy temprano, para, recién a las 8 y media. Quedan 30 números nada más. Ah. Sí, y esta es la última semana, porque después empiezan a dar el crédito de 1.500 pesos, y ya no podemos tramitar lo otro. Bien, muchas gracias. Gracias, muy amable. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señores. ¿Desde qué hora está haciendo cola? Desde las 6 de la mañana. ¿Se puede saber qué trámite viene a hacer? Venimos a solicitar préstamo. Sí. ¿Por qué tan tan temprano? Estás recién a las 8 y 30 abre la caja popular. Y tenemos entendido que da una cierta cantidad de números nada más. Entonces nos venimos temprano para poder tener turno. ¿Y usted, señor? Estamos en la misma situación de él. Sí. ¿Desde qué hora está? Sí, a 5 y media. Porque, bueno, dan números ahora desde ayer hasta ayer están dando números. Pero los días anteriores no. O sea que se junta mucha gente y, bueno, si venís temprano, salís temprano. Si no, salía a 2 de la tarde, digamos, porque ya no es número. Así es. ¿Usted, señora, buenos días? Buenos días. ¿Llegó muy temprano también? Sí, a las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? Sí. ¿También por un... Sí, también. ¿Viene con todos los requisitos cumplidos? Sí, ya, con todos los papeles. ¿Pero hay que esperar? Sí, hay que esperar, no queda otra. Mire que le falta mucho para que abra, ¿no? Y sí, bueno, por lo mismo. Hay que esperar, no queda otra. Bueno, gracias. A ver. A ver, señora, buenos días. Buen día. ¿Desde qué hora que está acá? A 6.20. Y dice que ya no hay número, han dado 30. Pero ayer yo anduve, me han dado la solicitud, hice todos los trámites. Y, bueno, me dijeron que esté antes de las 8 acá. Y yo he venido a 6.20 y ya no había número. Pero a mí me van a tener que atender, sí o sí, porque yo no... Yo por mi trabajo, yo entro esta noche a trabajar y salgo mañana a las 8, no tengo tiempo. Entonces ya no voy a atender y así. Y, bueno, yo, este, ahora he venido. ¿Qué ha venido a hacer? A renovar el préstamo, para renovación. Ya tengo todos los papeles listos. Y no me dijeron que venga a dormir. Dicen que hay gente que le han dicho que venga a dormir. Yo no puedo venir a dormir, porque tengo una chiquita. Entonces he venido a las 6.20. ¿De cuánto es el préstamo? Y, bueno, este... De 7.000, 8.000 más o menos. Que la renovación que tengo. Porque si no, después del viernes, ya no dan esto, no se renueva el préstamo. Le dan de 1.500. ¿No te tarda mucho en tratar de entrar a la caja, de poder hacer el tránsito? No, no, rápido. Nada más que dice que dan números. Entonces tiene que venir a dormir. Yo no puedo venir a dormir, está tirada acá. A nosotros, a mí, por ejemplo, me han dicho que venga antes a las 8. Yo he venido. Me hubiera dicho, entonces, vengase y traiga a la criatura. Usted sea aquí toda la noche. No puedo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.